Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Vagando paso la vida, no más recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, a mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada.